¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Oiga! ¡Ciandero! me criticas y reprochas que seas mi amante y siga cansado quieres que déjame a mi esposa y solo contigo te quede atado ¿ porque eres el Waterfile? ¿cio de ser amante y no estar cansada? tu compromiso, tu compañía cochea mi walk No sabes que ser señora indica mercado, gancho y cocina, pero es casa ordenada, niños enfermos y medicina. Ser avante significa ser el amor, siempre es escalada, y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y cargacalas. Ser esposa o amante, esposa o amante, esposa o amante, esposa o amante, pero que me aguante. Oye, dale a tu salida. No sabes que ser señora indica mercado, gancho y cocina, pero es casa ordenada, niños enfermos y medicina. Ser avante significa ser el amor, siempre es escalada, y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y cargacalas. Ser esposa o amante, esposa o amante, esposa o amante, esposa o amante, pero que me aguante. Ser avante significa ser el amor, siempre es escalada, y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y cargacalas. Ser avante significa ser el amor, siempre es escalada, y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y cargacalas. Ser esposa o amante, esposa o amante, esposa o amante, esposa o amante. ¡Gracias!